Música Señores y muy buenas tardes. Seguimos aquí en su programa, es tiempo por Neutral FM. A todo ese público que está sintonizándole, le vamos a dar la invitación para entrar a nuestras redes sociales y nuestra página de YouTube, Neutral FM. Suscribirse, dejar nuestro comentario y si le gusta nuestro espacio, dejar también un comentario positivo. Y si quiere una mejor, alguna comparación, también dejarnos cualquier cosa que desea escribir, no está por ahí. También nuestro live, que estamos en vivo, también ese público que está ahí. Si quiere también dejarlo, que veo que hay muchos comentarios, lo vamos a decir cuando vayamos a comerciales. Señores, retornando un poquito, aquí mi compañero me dice que estamos en alerta. Realmente tenemos el pariente, lo que es casi inundado, con una vaguada. Alerta roja. Y según los reportes, ¿verdad?, meteorológicos, tenemos nueve provincias en alerta amarilla. El organismo, ¿verdad?, el COE amplió las alertas meteorológicas ante los efectos de una vaguada que incide sobre el territorio nacional. Tenemos prácticamente, ¿verdad?, como dije, nueve provincias en alerta amarilla, la cual quiero proceder, ¿verdad?, a detallarla. Atomayor, La Vega, Santiago, Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez, Tamonte Plata, San Cristóbal, Santo Domingo y San José de Ocoa. Realmente, nosotros, como el gran Santo Domingo, ¿verdad?, hemos recibido bastante lluvia. Creo, sin lugar a dudas, la mayoría de la calle están inundadas en nuestro país. El sistema, realmente, de alcantarilla tiene dificultades. No aguantamos una gota de agua. Pero, después de una cuaresma, ¿verdad?, un poco lluviosa, seca, al principio o a mediados. Al principio estaba caliente, pero del jueves en adelante ha llovido bastante. Se cerró en agua. En el campo decían que la cuaresma salió hembra cuando le llovía. Se convirtió en Venecia, tú estás caminando en la calle. Increíble, mucha agua. Y también vimos en redes sociales un videíto de la playa Najayo, en San Cristóbal, cómo se desbordó un, no una cañada, sino como una lagunita que hay cerca de la playa. Y cómo llegó hasta la playa. Y eso se conectó de una manera tal que hasta Gipeta movió todo el parqueo que estaba en la zona de la playa Najayo se fue en agua. Y movió Gipeta, vehículo, hubo pérdidas para los vendedores que están ahí, que venden sus pecaditos, que venden su... O sea, que realmente, después de una semana mayor, encontrarte en medio de pérdida de quizás tomaste prestado para ganarte un dinerito extra, es muy penoso. Me gustaría así que el gobierno central evaluar esa situación para esos microempresarios, que yo sé que él no lo va a desamparar, que trataron de buscarse en la Semana Santa y no pudieron. Son muchos factores. Son muchas cositas que hubo... Son factores no controlables, claro. No, no, porque es climático. Es una situación climática y sí nos gustaría que tomaran en cuenta a esos vendedores que son bien micro, súper microempresarios. ¿Sabes que hace quizás del 2000 para abajo, quizás 20 años atrás, tú podrías decir, los tiempos ciclónicos son de junio al 30 de noviembre. Ha cambiado mucho. Pero la naturaleza misma ha cambiado drásticamente. Ya no tenemos tiempos ciclónicos, ya no tenemos temporada, ¿verdad? Porque cualquier día viene una tormenta. Y eso es un reto para nuestro país. Pero nuestras autoridades deben de estar atentos. Porque en cualquier día llega una tormenta y nos sorprende. Creo en 2007 fue la tormenta Noel o Olga. Y fueron tormentas desastrosas realmente. Tenemos que prepararnos como país frente a estas eventualidades. Ya que estamos en el medio del Caribe y creo que más del 90% de las tormentas siempre pasan por nuestra trayectoria. Es un reto para fortalecernos como país en esa área, ¿verdad? Para tratar de tener un drenaje con más mantenimiento y tratar de concientizar la población en cuanto a las construcciones de sus viviendas. Porque la gente a veces no tiene cierto conocimiento cuando va a construir y tenemos problemas cuando llega una tormenta, cuando llega un fenómeno atmosférico que nos hace daño, nos provoca daño. Y creo que las autoridades deberían de ir perfilando un programa de trabajo, de concientización. No a la tormenta de ahora, sino a las que vendrán. Porque se dice que por multiplicarse un poquito más el calentamiento global, las tormentas van a ser más. Y no tan solo más, sino que van a ser más feroces. Entonces debemos de ir trabajando en ese camino, de ir preparándonos, aunque dice un dicho popular muy dominicano, que nosotros ponemos candado cuando nos roban. Obvio. Después, ¿verdad? Entonces creo que debemos ir preparándonos en ese ambiente, en ese tenor realmente. Sí, quiero decir algo. Mira, se podría escuchar un poquito feo, pero hay que decirlo, porque es que es la realidad del dominicano, mira. Y no es que yo tengo nada porque somos de aquí, pero mira. Está muy bien de que el gobierno haga programas para que ayude al dominicano, vamos a decir, para hacerle sus casas y sus cosas. Pero también tiene que tener en cuenta de que hay un negocio por abajo, muchas veces se da, de que personas que tienen sus casas, tú lo ves que se ponen, de que hace un chinchurrito, y se hacen los más pobres de la cuenta, señores. Donde hay personas que realmente lo necesitan. ¿Tú sabes lo que es? Eso es una cosa. Eso es algo que te indigna. Que te indigna, señores. Señores, pero hay que tener conciencia, por favor, ¿hasta cuándo vamos a seguir sufriendo esta realidad? Hay que tener conciencia de las personas que realmente necesitan eso. Porque, ¿cómo va a ser que una persona que tenga, que tú lo ves que tenga su apartamento y sus cosas, se ponga, o se quiera hacer pasar por miserable, de que no tiene nada, para que el gobierno se apiara, diga, ah, no, ese hay que darle una, es para alquilarle, para venderle, para comprarse algo por ahí. O quién sabe. Eso es algo muy normal. Señores, pero vamos a retornar a algo bonito. No es para Andrés, no es para. Señores, me complace en dar esta información. ¿Por qué me complace? Porque estoy una mujer. Me complace ver que una mujer se imponga a un género tan complicado como es la música urbana y tener una trayectoria de consistencia, objetividad y estar claro de lo que anda buscando, que hoy en día se ha posicionado en ser en una de las mujeres más poderosas, no solamente en el género urbano, sino a nivel económico, se volvió más rica. Superando al papá de ese género. Superando al papá del género, a Tari Yanker. Estamos hablando de Karol G, señores. Karol G se ha vuelto tendencia en redes sociales y en toda la farándula porque no hay un tema que no haya pegado. Y la mujer ha puesto la bandera de su país, que es Colombia, en lo alto. Siendo una mujer que fue humillada, que fue sacada del sistema porque decían que esa canción no la podía cantar una mujer cuando ella inició. Vi un post de ella donde ella explicaba sus inicios, siempre al lado de su papá, que nunca le quitó su sueño, la apoyó bastante, y al día de hoy creo que es su manager. Su padre, ella, creyó de que ella pudo. Siempre observen algo porque a la gente hay que ver la parte positiva. En su página de redes sociales, tanto en Twitter, en Instagram, que es donde ella más sube mensajes, que ella habla. Siempre habla de la consistencia en que tú puedes. ¿Por qué ella pondera el que tú puedes? Y que Dios la ha ayudado a llegar donde está. Porque ella cogió el reto y dijo, si no se pudo con Evie Queen en aquel momento, que fue una de las primeras mujeres que comenzó en el rap, en el género de reggaetón, y por temas de salud y temas de su manejo artísticamente no siguió como Gary Yankee, ella dijo que ella iba a poner, no solamente por ser colombiana, sino por ser la primera mujer en llegar a la cima en el género urbano y lo logró. Claro, creo tiene factores favorables, ¿verdad? Como tú decías, Angie, pero también habían factores desfavorables. Primero es un género prácticamente machista donde predominaba realmente, ¿verdad? El hombre como tal, de hecho, se habla de sus creadores, de los primeros propulsores, viene diciéndose un vicosí desde un punto de vista, ¿verdad? Daddy Yankee, quien expone, es un exponente que ha llevado este género a lo máximo, y ella decide romper con todos esos paradigmas, ¿verdad? De que había que ser hombre, de que había que utilizar cierta jerga, o sea, ella viene con un estilo muy diferente, muy orgánico, una tipa, yo diría, muy decente para entrar en ese mundo como tal, porque si se fijan, ante el reggaetón, ¿verdad? como tal, había que tener ciertas obscenidades, había que cantar con cierta bravuconería, utilizar palabras, y ella trata de, en sus canciones, no te voy a decir, ser muy limpia, ella trata de jugar con las palabras, usa mucha metáfora real, y utiliza términos de su país, ejemplo, bichota, bichota, nadie conoce que es una bichota, y ella explicó en una entrevista que es un tema de uso popular en Colombia, donde le dicen que es la mujer que va ascendiendo y va adquiriendo poder, pues, ella, de hecho, ella es la, se denomina la bichota, realmente, es ella, realmente, donde ha demostrado ser una mujer con capacidad de competencia en un género demasiado competitivo, un género, creo que el género más vivo en cuanto a producir prospectos, si tú te voy a contar, el reggaetón tiene un montón de gente cantando, ahora, que una mujer se destaque dentro de tantos hombres, para mí, es realmente formidable, y no tan solo una mujer, de donde viene, porque tú dices, bueno, si es puertorriqueña, es fácil, el reggaetón nace ahí, ¿verdad?, se cría, se reproduce, o sea, todo el reggaetón. Ha tenido featuring con muchos cantantes también famosos, entre ellos está el mismo Daddy Yankee, entre sus canciones y sus conciertos, toca canciones de Wisin y Yandel, de la Mimi B. Queen, porque ha hecho featuring con ese tipo de artistas, también tocando, de que, para nadie es un secreto, que su vida amorosa ha sido un tema de conversación, claro, no le enfocó más que nunca, porque ella tuvo clara, como vemos ahí, de que su pareja anda con una dominicana, que se llama, ¿cómo se llama? Jailin, la más bien. Bueno, esa es la más bien. A ver. Oye, ¿qué sucede? Ella supo dividir las cosas, una cosa es el negocio de la música y otra cosa es mi vida amorosa. Creo que, para su corte edad, es una chica de 30 años y algo, una chica muy joven, ha sabido manejarse, no tan solo en la vida amorosa, sino en la vida... La madurez de ella me hace hablar de ella porque me identifico de discernir un poquito de lo que es tu vida personal con tu vida laboral y enfocarte de lo que tú andas detrás. Ella se enfocó, incluso le ha sacado ventaja a todos esos... A todas las circunstancias. Todos esos influencers que han tratado, o haters, que han tratado de manchar y lo que se han enfocado también ellos en su vida privada también. Ellos se han enfocado en sus objetivos, tanto Jailin como Anuel AA. Y hay muchos rumores, dicen que la relación ha sido un declive, dicen que no le ha favorecido, pero eso es porque quieren y apuestan a destruir la buena fama, el prestigio y para nadie es un secreto que en su momento Anuel le colaboró y fue un enfoque a su carrera porque no podemos ser machistas. Ella sonaba, pero no tanto. Ella comenzó a sonar después de la relación que tuvo con Anuel. Yo diría que fue un 50-50. O sea, los dos... Se ayudaron mucho. Estrella, ¿verdad? En su mundo y se ayudaron. Bastante. Después de la ruptura, yo creo que yo diría que es cuando el talento se impone. Esta mujer demostró tener agallas, demostró sobreimponerse a su situación, ¿verdad? Claro. Y echar para adelante realmente. Demostró ser independiente totalmente. No, demostró que hay una profesional. En la vida, cuando usted es un artista, cuando usted es un comunicador, cuando usted es... Lo que usted sea, un comerciante, un vendechiripero, y lo forma con su pareja y por X razón, oye, ustedes tienen una división. Ahí es que se ve realmente quién tenía su norte. Exactamente. Porque usted resurge y si usted era capaz de vender su arepa, no porque era esposa de Juan, usted sale y vende su arepa. Pero si usted era quien compraba el caldero y echaba el aceite, independientemente de que exista con esa persona, usted puede seguir comprando y echando su aceite. Entonces, cada quien, entendiendo yo, como son profesionales, salió a hacer su profesionalidad. Ahora bien, en terminar la relación final, ya, terminamos. Ya comenzó Anuel a salir con Yailin. Él se cansó, duró un tiempo, buscándola y ella no lo perdonaba. Ya, terminamos. Entendieron, concha de Karol, ella iba a entrar en declive, pero ahora fue que la mujer subió. Subió tanto que superó, señores, al papá del género urbano. Económicamente. Económicamente, no por fama, pero económicamente le pasó a Dari Yank y eso hay que hablar mucho. Wow. Hay que hablar de muchos millones. De muchos. La mujer es una fábrica de dólares. Eso indica a usted, mujer dominicana, si usted está en un divorcio, si usted está que dejada, salga, que usted tiene su luz y usted puede brillar solita. Te lo dice mamá tarima. Señores, hemos llegado al final del programa, un programa tan picante y me dice Orman que ya casi no vamos. Muy divertido, ¿verdad? Orman me dice que casi no vamos, señores, pero quiero también darle un chancecito que me han escrito algunos cuantos aquí. Vamos a hablar un poquito con el público, señores, espérense, no nos vamos todavía. Orman me dice que no. El señor Santo Bimentel que está aquí en mi live, señores, nos dice que todos no son así, que hay muchos que tienen disciplina desde su casa y que sí dicen que por uno pagamos todos, somos pescadores. Yo le disculpa que te ha ofendido muchas personas con esa palabra. ¿Por qué? Todos los dominicanos no, señores. Lo que pasa es que la gente tiende a generalizar cuando uno o dos hacen algo mal. El dominicano como tal creo que es una persona muy decente, muy humana, pero siempre las excepciones brillan. Y en el caso de las terrenas, nuestra posición no es ofender a nuestra dominicanidad, ¿verdad? No todos los dominicanos somos así, pero dos o tres salen a brillar, a relucir. El sucio que dejaron en las terrenas no es por dos. Miren, señores, dejen de este tía y orgánícese un poquito. Ay, Dios mío. Porque realmente el limpio no es el que más limpia, el que menos sucia. Y ahí había demasiada contaminación. Las imaginas no las tengo aquí, pero para el próximo programa yo les voy a presentar cómo dejaron a las terrenas, señores. Eso no parecía que fue aquí, eso parecía el vertedero de duquesa. Y así, ¿no? Realmente tenemos que proyectar nuestro país turístico. Un país bello. Bájale un chingo, me dicen por ahí, no tanto así. O sea, tirar tanta basura así. Caramba. Como duquesa. Oye. Señores, vamos, no me puedo ir sin antes darle las gracias a Zureli Fashion 2323. Señores, Zureli trabajó bastante en esta Semana Santa vendiendo sus trajes de baño, su top todo. Gracias a Dios le fue bien como siempre. Zureli Fashion es la que me viste, señores, aquí con mi top. Muy bien, mi bed, mi abriguito, gracias a Zureli Fashion. Las mujeres que quieran encontrar toda esta belleza que están aquí en mi live, entren a Instagram o Facebook Zureli Fashion 2323. Ahí Gina Marte le dará las finas atenciones y le dirá lo que a usted le va bien. Gina Marte tiene todas las marcas. Ahí puede buscar la ropa que a usted le guste como usted desea. Pero si también quiere regalarle algo a su esposo o a su niño, ella tiene la modalidad de Zureli Fashion Zureli Men para los hombres y Zureli Girl para los chicos. Así que si quieren dirigirse a su tienda pueden ir a la calle Marco del Rosario número 204 en Santo Domingo Este. Allá Gina Marte la va a atender. Tiene que decir que pasó por aquí por este tiempo para que le hagan su descuento. Así que nos vemos el próximo miércoles. Gracias a mis invitados, al señor Sean de Jesús y a Víctor Rodríguez por estar hoy acompañados. Gracias. Porque dijeron que le vamos a dar una pelita a Juan de la Cruz que anda todavía en Semana Santa va a atender. Lo estamos esperando. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias por sintonizar y que el señor Jesucristo nos acompañe siempre. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!